Y en este espacio recibimos al licenciado Horacio Paiva Barón, neuropsicólogo pediátrico, quien se refiere al autismo y cómo afecta a la población. El trastorno del espectro autista, esa es su correcta denominación, afecta alrededor del 1% de la población. Si tomamos a la población infantil en nuestro país y con una tasa de nacimientos en el año 2020 que estuvo alrededor de 35.000 niños, estamos hablando de una posibilidad de tener 350 chicos o chicas con un trastorno del espectro autista por cada una de las generaciones que nacen en nuestro país. Esa es una cifra muy significativa, razón por la cual hay que tomar conciencia acerca de esta condición que está causada por un trastorno en el neurodesarrollo. Es una dificultad en el desarrollo neurobiológico. El trastorno del espectro autista no está causado, como se pensaba antiguamente, por condiciones ambientales, sobre todo por una falla en la relación con la madre, una dificultad en el vínculo temprano. Eso no es así. Quizás esa falla sea una consecuencia y no una causa del trastorno del espectro autista. Este trastorno, denominado entonces TEA, trastorno del espectro autista, como su nombre lo indica, es un amplio espectro, una amplia gama de trastornos donde lo que lo determinan son dos factores fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con las dificultades o la ausencia, inclusive, de interés comunicativo, de interés por tener una correcta y una fluida interacción social con su entorno. Y en segundo lugar, la repetición de determinadas conductas sin sentido, sin una finalidad aparente y una gama muy restringida de intereses y de intereses que pueden ser prácticamente obsesivos. Hay que tener en cuenta que esto hay que tomarlo con pinzas porque estamos haciendo diagnósticos o presunciones diagnósticas de niños muy pequeños. El TEA se comienza a sospechar ya alrededor de los dos años o de los tres años. Pero hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras condiciones, como pueden ser la situación de la superdotación intelectual o el trastorno por déficit atencional con hiperactividad. A veces, trastornos por déficit atencional suelen confundirse con autismo. Por eso es muy importante que los diagnósticos sean realizados por especialistas con vasta experiencia en el tema y hacer un seguimiento del desarrollo porque, como sabemos, en la infancia los diagnósticos hay que escribirlos con lápiz. Hay que tener mucho cuidado de no poner las etiquetas porque las etiquetas realmente no ayudan en nada. Lo que nos ayudan son los diagnósticos porque estos son los que van a orientar los correctos tratamientos. Y, por favor, no hay que tener mucho cuidado de no poner las etiquetas. Y, por favor, para el hecho de seguir aquí, Y, por favor, no hay que tener mejor cuidado de no poner las etiquetas.